Estamos de vuelta en Cuenca en directo y damos la bienvenida en esta tarde nos acompaña el concejal de la ciudad Cristian Zamora está junto a nosotros para tratar un tema importante justamente nuestro país y la ciudad capital fue sede del hábitat 3 y lógicamente pues el concejal Cristian Zamora también estuvo representando a la ciudad. Bienvenido Cristian un gusto que estés con nosotros y podemos analizar cómo fue la participación y la presencia suya particularmente en la capital de la república representando también a la ciudad de Cuenca. Karina muy buenos días un saludo cordial a todos quienes nos sintonizan en este momento y efectivamente el día de ayer fue la clausura de este evento de hábitat 3 que fue de conocimiento yo creo que al menos en importante parte del país una conferencia que se da cada 20 años tuve la fortuna de que a través del gobierno holandés y de las universidades holandesas me extendieron una invitación para algunos paneles que hizo este gobierno dentro del marco de hábitat 3 en donde pudimos compartir Karina y queridos amigos sobre algunas experiencias de Cuenca con otros alcaldes como de países como Holanda, Mozambique, del Reino Unido en donde yo creo que fue una experiencia enriquecedora y sobre todo posicionar también a la ciudad en función de los proyectos que estamos haciendo. ahí comentamos sobre el tema en general es sobre el desarrollo de la agenda urbana lo cual implica bastante el tema de casas especialmente para el tema de personas en informalidad o casas de lo social lo cual pudimos compartir de lo que se hace en Cuenca. ¿Cómo está ubicada Cuenca luego de este panel de conversar con otros alcaldes de otras ciudades de países del mundo? Pues ¿cómo está ubicada la ciudad? ¿Cómo está nuestro desarrollo? ¿Y a dónde estamos apuntando? Yo creo que la ciudad de Cuenca está conllevando una serie de importantes afectos yo diría a nivel mundial porque inclusive tuvimos una suerte de pabellón dentro del área de exposición que fue muy visitada por los extranjeros y yo creo que estamos posicionando la ciudad de Cuenca de hecho también tuvimos uno de los galardones de la ciudad de Cuenca dentro de este marco y yo creo que es fundamental para ir impulsando el posicionamiento de la ciudad que en general eso puede retribuir en el corto y mediano plazo en temas de turismo y también de conocimiento de la ciudad precisamente en los foros que fue invitado el alcalde que también tuve la oportunidad de estar estuvieron abarrotados yo creo que es importante y la gente quiere conocer de Cuenca porque a pesar de los múltiples problemas que tenemos en nuestra ciudad que no podemos decir que no los tenemos yo creo que Cuenca es una de las ciudades que si se posiciona por la calidad de vida que existe aquí de una manera peculiar y bastante importante para ser replicada por otras urbes que están buscando una calidad de vida como la que tenemos aquí en la ciudad Bueno y también lo transmitimos con nuestro compañero Wilmer Prado quien estuvo en la capital acompañándolos el momento en el que la ciudad de Cuenca Cuenca tuvo un reconocimiento particular por el hábitat precisamente y estuvo el señor alcalde recibiéndoles este reconocimiento constituye como ciudades verdes ¿qué es lo que significa este reconocimiento? ¿a dónde estamos viendo? Yo creo Karina que dentro de los varios puntos importantes que fueron como las conclusiones del hábitat como tal uno de ellos es el tema de la sostenibilidad Cuenca ha participado con este proyecto de Cinturón Verde que es un proyecto precisamente que lo que hace es tratar de dar mayor espacio de metros cuadrados me refiero de área verde por habitante hay números que se manejan dentro de Naciones Unidas que eso significa mejor calidad de vida y eso ha sido uno de los proyectos que han sido precisamente pues galardonados para orgullo de todos los cuencanos y cuencanas yo creo que lo importante ahora también es comenzar a apretar el acelerador para ese proyecto que ha sido concebido que ha sido avalado que ha sido premiado por Naciones Unidas en donde 167 países estuvieron presentes con sus delegados y autoridades de todo el mundo yo creo que es un importante impulso para seguir garantizando porque quizás para nosotros sea algo muy común ver los ríos con sus orillas totalmente naturales y podamos caminar por ahí esos son utopías y realmente anhelos en otras partes del mundo y tenemos que seguir fortaleciendo nuestro caja especialmente la parte del páramo y otros lugares que dan cuenta de este espacio verde con el que goza la ciudad de Cuenca ahora justamente estos representantes 160 y pico representantes de países aprobaron en la Casa de la Cultura la declaración de Quito sobre ciudades sostenibles y asentamientos humanos para todos este documento Cristian establece algunos compromisos justamente derivados de discusiones previas con la conferencia internacional Habitat 3 y la Organización de Naciones Unidas ahora cuál es el compromiso de ciudades como la nuestra donde se pueden aplicar todos estos tópicos y ejes que se formaron en las discusiones generadas durante el Habitat 3 hay que recordar que existieron 10 reuniones previas a Habitat 3 una de esas fue en Cuenca en 10 ciudades del mundo y en ese sentido yo creo que esas declaratorias pues recogen bastantes criterios previos y también durante la conferencia el primero precisamente es el tema de la planificación yo creo que aquí inclusive nuestra ciudad a pesar de que tiene una planificación importante a veces quedamos debiéndolo conocemos al interior del municipio en donde la ciudad crece pero la planificación no llega entonces muchas de las veces se va ajustando la planificación al desarrollo y al crecimiento urbano uno de los grandes retos es precisamente adelantar la planificación al crecimiento o al asentamiento de la población otro punto importante es el tema de la informalidad de los asentamientos informales que son un aspecto bastante crítico en otras latitudes en Cuenca también se ve algo de aquello por eso por ejemplo los proyectos de vivienda que se hacen desde la municipalidad con un tinte social para llegar a la mayor cantidad de la población tienen que ser garantizados con los servicios básicos y en espacios en donde tengan los servicios de transporte de seguridad y los servicios como agua, luz, electricidad que son importantes ¿Son proyectos aplicables entonces? evidentemente son las líneas las que se dan las líneas macro de desarrollo dentro del mundo que todas las ciudades deberíamos impulsar para allá lo que tenemos que hacer es nuestros proyectos, nuestras propuestas nuestra realidad como Cuenca, irle ajustando precisamente a estas líneas macro que el día de ayer pues han sido resueltas y aprobadas en esta gran asamblea que se dio en la ciudad de Quito en tema de movilidad tal vez a Cuenca no le queda una materia pendiente en movilidad sabemos que se está manejando este importante informe de movilidad y el calendario que se tiene previsto pero esto tal vez nos ha dejado en rever que hay mucho más por hacer en temas de movilidad en una ciudad tan pequeña como la nuestra digo yo en dimensión, en tamaño yo creo que sin duda esa es una de las partes que nos dejan como experiencias en las múltiples sesiones paralelas a simultáneas que se daban se comparten las experiencias de diferentes ciudades que han tenido proyectos importantes las mejores prácticas como se denominan yo creo que el hecho de haber con muchos otros compañeros concejales y funcionarios municipales que estuvieron ahí además de las universidades cuencanas yo creo que el reto es aprender de las cosas de cómo se han hecho yo creo que una de las cosas importantes de estas reuniones es llegar a decir de manera concreta y real cómo se pavimentó ese camino hacia ese desarrollo cómo se hicieron las cosas para que el día de hoy sean realidades en otras ciudades y sin duda esos tips si se quiere comenzar a aplicarles a nuestra realidad en función de esta nueva agenda urbana que es lo que se ha planteado precisamente con ocasión de esta reunión que se han dado 20 años después de lo que se suscitó en Istambul se van a generar nuevas políticas públicas digo esto pensando en el artículo 43 de esta declaración que señala el eje de crecimiento económico sustentable inclusivo basado en el empleo pleno y productivo que es la clave para el desenvolvimiento territorial y urbano y estamos hablando del tema de desempleo que lógicamente este año ha sido difícil para nuestro país pero cómo se van a generar estas políticas y también pues trabajar de una manera en conjunto entre gobiernos seccionales y gobiernos nacionales del régimen evidentemente yo creo que esto es una política que si bien las ciudades pueden impulsar de manera importante es sin duda un eje transversal de la economía de la macroeconomía del país en donde justamente ayer yo veía algunas cifras de cómo el desempleo y el subempleo en el país ha estado creciendo de manera importante y eso lo sentimos absolutamente todos quien no conoce a alguien que está en esta situación lamentablemente pero yo creo que esta es una materia especialmente en este momento para ecuatorianos y ecuatorianas de evaluarla de una manera muy importante con los candidatos presidenciales porque es la política económica del país la que marca la batuta la que marca el ritmo para que esto pueda mejorar o para que pueda empeorar yo creo que es un buen momento para reflexionar y escuchar las propuestas precisamente en esto porque un gobierno no únicamente se lo pone para que esté ahí sino para que estas propuestas realmente lleguen de una manera importante para la generación de empleo que al Ecuador le está haciendo bastante falta ya y que tenemos que dar un cambio importante en esta materia ¿Qué propuestas en clave dará el gobierno local a la alcaldía y a la ciudad para mejorar estos tópicos que hemos conversado? Bueno, en el tema de planificación impulsar desde el Consejo Cantonal venimos más bien con una mayor decisión de adelantar la planificación al crecimiento normal de la urbe en el tema de los asentamientos informales seguir impulsando la casa social para las personas hay un déficit de 45 mil viviendas en Cuenca pero no únicamente una casa por casa sino una casa con todos los servicios y conectada hacia la ciudad para no crear una suerte de guetos en las ciudades que después traen problemas sino más bien un desarrollo ordenado en el tema precisamente de la sustentabilidad yo creo que tenemos en medio ambiente un gran paso en función de este proyecto que ha ganado a nivel mundial en la ciudad de Cuenca hay que implementarlo y mejorarlo y en el tema de la pobreza pues yo creo que es importante ligarlo a las políticas nacionales para la generación del empleo que desde la municipalidad se lo hace desde la obra pública pero esto requiere una política de fortalecer el sector industrial que es un sector bollante el rato que eso sea puede absorber la mayor cantidad de empleo que la gente necesita porque si es que pensamos que únicamente desde el sector público generamos empleos pues yo creo que estamos viviendo una realidad no tan digamos positiva en estos días sino más bien fortaleciendo el aparato productivo la innovación la tecnología que han sido áreas desde las que siempre hemos estado proponiendo pero que se necesita una batuta a nivel nacional para poder generar la misma nada más para finalizar quisiéramos preguntarle dentro de su experiencia cómo califica el hábitat 3 y también alguna ciudad de algún país importante que estuvo participando en conferencias, en charlas que le llamó la atención y que pues yo digo las cosas buenas hay que copiarlas hay que hacerlas nuestras algo que se podría aplicar directamente en nuestra ciudad bueno yo creo que el hecho de que el evento haya sido aquí en el país es bastante importante porque los ojos del mundo han estado en el país eso va a fortalecer el turismo sin duda yo creo que en el tema de la organización quizás había que afinar muchos detalles las colas eran muy largas inclusive los primeros días tomaban entre 3 y 4 horas poder ingresar al recinto se estuvo complicado la gente se quejó y denunció un poco cerca de 30 mil personas se dieron Karina cita a este evento yo creo que podía haber desde el punto de vista logístico haber mejorado mucho y yo creo que por ejemplo las experiencias de Medellín con la cual pues nos tocó inclusive dentro de los paneles de la invitación del gobierno holandés al que hice referencia yo creo que son cosas importantes que se dan también tuve la oportunidad de ver de algunas ciudades de Indonesia también del África en donde a través de la ayuda internacional estas ciudades han comenzado a crecer a tener mejor calidad de vida para los ciudadanos y sin duda esta nueva agenda urbana garantiza la calidad de vida de la gente porque fíjese usted del 100% del territorio del planeta tan solo el 2% se concentra en las grandes ciudades que alberga el 50% de la población por tanto el área la urbanización el crecimiento de las ciudades de una manera importante garantiza por la migración que existe desde la parte rural año tras año hacia las grandes urbes del planeta muchísimas gracias criterios del concejal ha estado con nosotros aquí junto a nosotros y pues lógicamente siempre Cristian Zamora bienvenido al espacio de Cuenca en directo importantes criterios vamos a la pausa se viene ya un informe cultural está en pocos minutos Juan Anra de Polo y escenarios el mundo porque ya se termina y usted tiene que aprovecharle venimos en breve 10 10 10 9 10 10 15 21 22